El baile a morar, quiero que a mí me tiempan Activismos y liderazgos de toda la República Mexicana, Latinoamérica, el Caribe, nos encontramos muy consternados por los hechos dados a conocer el día de hoy, 13 de noviembre de 2023. La violencia una vez más nos arrebata a una gran persona. Valiosa, que con gran valentía expuso su vida por la visibilidad y los derechos humanos de todas nuestras poblaciones LGBTIQA+. No vamos a permitir que el crimen que le arrancó la vida a nuestra magistrade Jesús Ociel Baena Saucena quede impune. Exigimos a las autoridades una investigación conforme a perspectiva de diversidad sexual. Los hechos dados y que nos unimos en solidaridad a toda la comunidad LGBTIQA A la exigencia de justicia hemos también sacado un comunicado desde la Secretaría para que las autoridades competentes esclarezcan el caso investiguen meticulosamente cada uno de los elementos de esta muerte de Ociel y de su pareja. El crimen de Ociel y su pareja. La reparación del daño y medidas claras para la no repetición, pues nos preocupa de sobremanera la violencia verbal y física contra las personas de la diversidad sexual y no binarias. Ociel, nos vas a hacer mucha falta. Tu población hoy está de luto. Esta lucha no será la misma sin ti, pero te prometemos no bajar la guardia y no descansar hasta que todo aquello por lo que luchaste, viviste y moriste sea una realidad.